Este lugar es extrañamente rural para el revolucionario más influyente en la historia del pensamiento. Incluso hoy en día hay personas que le temen a su idea. Charles Darwin descubrió que las especies, incluyendo la nuestra, evolucionó con el tiempo por medio de un proceso de selección natural. El medio ambiente premia a los mejor adaptados a sus realidades cambiantes con la supervivencia y con nuevas generaciones de descendientes. Darwin desmitificó la realidad externa de la vida, pero nadie tenía idea de cuáles eran los mecanismos internos de la evolución. En ese mismo momento, un abad en un monasterio rural en lo que ahora es República Checa trataba de convertirse en profesor de ciencias. Gregor Mendel reprobó dos veces el examen de aptitud. El único camino que le quedaba abierto en esa profesión era volverse maestro substituto. Así que en su tiempo libre se puso a estudiar las arvejas. Cultivó decenas de miles de esas plantas. Escudriñaba detenidamente su altura, su forma, el color de las vainas, las semillas y las flores. Mendel buscaba una teoría predictiva de cultivo para poder saber por adelantado qué exactamente se obtendría cuando se cruzara una planta alta con una pequeña y una arveja verde con una amarilla. Mendel descubrió que siempre se obtendría una arveja amarilla. No teníamos una palabra para el poder del amarillo sobre el verde, hasta que Mendel lo acuñó, llamó a esa cualidad dominante. Y para su deleite, vio que podía predecir qué pasaba en la siguiente generación de arvejas después de eso. Una de cada cuatro plantas de arvejas sería verde. Mendel denominó a esa característica oculta que aparecía en la siguiente cosecha como recesiva. Había algo a lo que él llamó factores dentro de las plantas que generaban características particulares. Y estos funcionaban por una ley que Mendel podía describir con una ecuación sencilla como la gravedad. Charles Darwin y Gregor Mendel no lo sabían, pero los dos científicos descifraban en el mismo momento el mecanismo misterioso de la vida.